Hay una diferencia entre recibir bendiciones y disfrutar nuestras bendiciones y vamos a aprender En este pasaje porque es que algunos cristianos reciben bendiciones pero no las disfrutan Ahora lo primero que quiero que sepas es que Dios quiere bendecirnos más de lo que nosotros Queremos ser bendecidos por Dios, Dios quiere bendecirnos, fíjate lo primero que Dios hizo Cuando creó Adán y Eva lo primero Génesis 1 y los hizo a imagen de Dios verso 27, verso 28 y los bendijo Lo primero que Dios hizo cuando creó Adán y Eva es bendecirlos, lo primero y lo primero que Dios Hace cuando llegamos a Cristo, a fe en Cristo Jesús, a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Lo primero que sucede en la nueva creación, en el nuevo nacimiento es que somos bendecidos Efesios lo dice así, Efesios 1, 3 toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos ha bendecido con toda clase no con unas cuantas sino con toda clase de bendiciones espirituales En los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo No porque hemos hecho grandes cosas sino sólo porque estamos unidos a Cristo Somos bendecidos, entonces los cristianos tenemos muchas bendiciones Toda clase de bendiciones pero una cosa es recibir bendiciones Otra cosa es disfrutarlas o acceder a esas bendiciones Así como este saco lo tenía pero no lo disfrutaba Cuántas bendiciones tendrás de parte de Dios que no disfrutas Bendiciones para tu salud, para tu espíritu, para tus finanzas, para tu carrera, para tu matrimonio Cuántas bendiciones no nos ha dado Dios pero no las disfrutamos Ahora vamos a aprender en este pasaje de la primera bendición La primera vez que aparece la palabra ¿Cómo es que accedemos a o disfrutamos las bendiciones que Dios nos ha dado? Ok, número uno, primer principio que vemos es este Que las bendiciones de Dios son herencias o son instrucciones y herencias Las bendiciones son instrucciones y herencias O lo puedo decir de esta manera, algunas bendiciones las heredamos Y otras las recibimos a través de una instrucción Así lo podría explicar Por ejemplo Cuando llegas a Cristo Heredas la identidad de hijo Eres hecho un hijo de Dios en ese momento Pero también Dios nos da instrucciones de cómo vivir como hijos Entonces heredas la identidad pero también tienes instrucciones donde hay bendición Adán y Eva por ejemplo heredaron la presencia de Dios Tenían la presencia de Dios, heredaron la imagen de Dios, la identidad de Dios Esa bendición la heredaron Pero dice cuando los bendijo Fíjate bien como dice los bendijo Y cuando los bendijo ¿Qué hizo? Les dio instrucciones Es más en el capítulo dice Les dio mandatos, instrucciones En otras palabras Muchos no disfrutamos bendiciones Porque no hemos entendido que las bendiciones están en las instrucciones Es el tema Mi hija Sofía Su cuarto es un relajo Ya le dije que le iba a balconear ¿verdad? Pero su cuarto es un relajo Siempre está hecho un verdadero torbellino y caos No sé si alguien más tiene un hijo o hija Que ese es su don en la vida Destruir su recámara, su cuarto Sofía es así ¿verdad? Y Kelly y yo hace unos días Aunque le decíamos recoge tu cuarto No lo recogía Medio lo recogía Entrábamos a revisar Aparentemente todo bien Abrías el clóset Y te caía una montaña de cosas encima Nunca lo arreglaba bien Pero hace unos días Kelly y yo invertimos dos, tres horas Fácil tres horas de nuestro tiempo Arreglando todo su cuarto Organizando, categorizando Regalando, tirando cosas que ya no Tenía más peluches en su cuarto Que una tienda de juguetes O sea los tíos y los abuelos Y todo el mundo le regala peluches Así que tiene Y no pues llenamos bolsas y bolsas Para regalar o para tirar De cosas que ya Sofía no podía tener en su cuarto Y lo increíble fue que ahora que está todo ordenado Sofía disfruta su cuarto un montón Ha encontrado juguetes que no sabía que estaban allí Juega con cosas que no ha jugado en mucho tiempo E invitó a sus primos Y lo primero que hizo fue presumirle su cuarto Vean mi cuarto increíble Y jugó ahí un ratote con ellos Y que la amiga de la calle también va a jugar con ella Y ahora mantiene su cuarto ordenado Impresionante ¿Por qué lo mantiene ordenado? Porque ha visto la bendición del orden Entonces cuando escuchaba Sofía arregla tu cuarto Ella sólo escuchaba una regla Y veía la pereza de arreglarlo Ahora que ve la bendición del orden Sigue la instrucción Tenemos que dejar de ver las instrucciones de Dios Como reglas Y empezarlas a ver como bendiciones Entonces mi punto Hay instrucciones que Dios quiere dar Ahora hay instrucciones generales en la Biblia Pero también Dios quiere darnos Instrucciones específicas para cada quien Déjalo digo otra vez Este año hemos declarado Que el 2022 va a ser por su Espíritu Nos va a sorprender Nos va a transformar Nos va a llegar por su Espíritu Entonces yo creo que hay instrucciones generales En la palabra Pero hay instrucciones específicas Que son las que van a darte bendiciones De parte de Dios Ok Por ejemplo En la Biblia tenemos la instrucción general De perdonar Perdona a los que te han ofendido Pero a poco no A veces sabes que Dios te está hablando Y te está recordando Estás ofendido con la suegra O con el amigo del trabajo Perdónalo Y sabes que es Además de ser una instrucción general De pronto estás sintiendo que Es para ti Y es para esa situación Ahora Dios te está dando esa instrucción Para molestarte No Lo está haciendo para Bendecirte Y así como Sofía ahora disfruta De la bendición del Cuarto ordenado Tú vas a poder disfrutar De la bendición De un corazón Que ha perdonado ¿Ves? ¿Ves eso? Ok Por ejemplo Instrucción general Ok Instrucción general Esposos Amen a su esposa Pues aquí ya Se casa uno Y yo la amo Pues bien Firmé ahí en el papel Pero otra cosa Es cuando empiezas A sentir el Espíritu Santo Específicamente Que te dice Este Hazle un masaje Invítala al café Háblale bonito No la regañes Dile que se ve increíble Cómprale un nuevo Par de zapatos Es que las señoras Están ahí Amén Gritando con todo Lo que pueden ¿Verdad? ¿Por qué? Porque una cosa Es la instrucción general De ama a tu esposa Otra es la instrucción Específica De la aplicación A tu vida Para tu esposa En ese momento ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Entonces hay muchas Bendiciones de Dios Que este año Quiere darte Por su Espíritu Pero van a estar Dentro de instrucciones ¿Sí? Otra instrucción general Por ejemplo Hay que vivir Hay que vivir Para el propósito De Dios Vivir para Cristo Jesús Todo es De Él Por medio De Él Y para Él Vivir para Él Pero específicamente Eso significa Diferentes cosas Para diferentes personas Por ejemplo En nuestra carrera Vivir para Dios Para algunos Es a través De una carrera De diseño gráfico O de diseño De páginas De internet O en el mundo De la ciencia O el mundo De la medicina O de la arquitectura O edificando Una familia O qué sé yo En mi caso Es ser pastor Y predicar ¿Sí? Es mi instrucción Específica Hace Diecisiete años Se nos Invitó a ser Pastores principales De Más Vida Justo en enero Y me puse A ayunar Yo no quería Y Dios nos dijo Sí, hazlo Y nos dijo Veinte años Y voy en el año Diecisiete Pero hace unos meses Me puse a ayunar Y Dios me dijo Mínimo otros diez años Así que aquí me tienen Otros diez años Molestándolos ¿Verdad? Sin problema Otros diez años Entonces el punto es que Aunque tenemos La instrucción general De perdonar La específica Es la que necesitamos Para aplicarlo La general de amar A la esposa La específica también Como que se soplo Esa gracia Del Espíritu Santo La general de glorificar A Dios Pero lo específico En mi carrera Mis estudios Mi escuela ¿Tiene sentido esto? Entonces este año Dios tiene bendiciones Para ti Pero están En las instrucciones De Dios En las instrucciones De Dios Ahora ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo recibo Esas instrucciones? Andrés es que Tú eres pastor Y pues los pastores Siempre dicen Dios me dijo Dios me dijo Dios me dijo Pero ¿Cómo le hacemos ¿Verdad? Los congregantes Normal El que apenas Tiene un día De cristiano Que apenas está Escuchando esto ¿Cómo le hacemos Para escuchar Esas instrucciones Esos impulsos Yo le llamo Las impresiones Del Espíritu Santo ¿Cómo le hacemos Para que este año Tengamos instrucciones Que nos van a dar Bendiciones de Dios? Ok Aquí les va Número dos Lo que vemos En la primera bendición Número dos Es que La comunión Es el fundamento De la comunicación Psicólogos Te van a decir Que la comunicación Es el fundamento De la relación Yo veo aquí Que la comunión Es el fundamento De la comunicación Fíjate ¿Qué tenían Adán y Eva Antes que tuvieran Las instrucciones? ¿Qué tenían? ¿Cuál fue La primera bendición? La presencia De Dios Tenían comunión Con Dios Hablaban con Dios Escuchaban a Dios Y Dios Antes de darle Instrucciones Escucha bien esto Antes de darles Instrucciones Les dio su espíritu No me está Escuchando Si lees la creación Como Dios creó al hombre Lo formó ¿Verdad? De barro ¿Y qué hizo? Le sopló su espíritu Comunión Primero la comunión Luego fueron Las instrucciones ¿Qué es lo que Le quiero decir acá? Que muchos cristianos Son salvos Por la fe en Cristo Pero no son amigos De Dios Tienen paz Para con Dios Por la fe Romanos 5 Pero no son Amigos de Dios Por la comunión Es como cuando Uno se casa Cuando firmas Ese papel Ya hay Una unión legal Un compromiso Pero una cosa Es ser marido De Kelly Legalmente Otra es tener Comunión con Kelly Otra es en comunión Otra es tener Acercamiento Y es en la comunión Con Kelly En donde nos empezamos A comunicar A ver La comunicación Requiere acercamiento Requiere tiempo Requiere amistad ¿Cómo te explico? No sé cuántos Tienen Nuevos amigos ¿Sí? ¿O sabes cómo es Cuando tienes un nuevo amigo? Como que estás Tanteándole así como ¿Hasta dónde le puedo Decir las cosas? Como ¿Con qué información Le puedo confiar A este cuate? Y lo vas tanteando La vas tanteando ¿Por qué? Porque no ha habido Suficiente comunión Como para saber Qué nivel de comunicación ¿Viste? La comunión Es el fundamento Para la comunicación Cuando pasas tiempo Por cierto Para los papás Y mamás Que me están viendo Si quieres Una mejor comunicación Con tus hijos A veces es Pasa más tiempo Con ellos Simplemente Juega un juego De mesa Llévalos a dar la vuelta A pasear A jugar un deporte A ver un partido Juntos Ríe con ellos Ten comunión Con ellos Y cuando tus hijos Sienten el acercamiento Se van a abrir Para hablar Porque la comunión Es el fundamento Para la comunicación ¿Tiene sentido esto? Ahora Muchos dicen Andrés Pero Para tener amistad Con Dios Primero hay que arreglar La vida de uno Porque eso es así De que soy amigo de Dios Y Dios me No, primero tengo Primero tengo que arreglar Todos mis rollos Primero tengo que Deshacerme de dos Tres hábitos Tengo que dejar El vaping Tengo que dejar Mi adicción De quién sabe qué Y el otro Porque así nomás Dios no le hace caso A un adicto Dios no va a hablar A alguien como yo En los rollos Que traigo yo Tú no sabes Mis problemas De ira Y de explosividad Primero déjame Arreglar eso Y luego Tengo comunión Con Dios Eso es religión Religión es Primero Sigue todas Las instrucciones Perfectas Y luego Dios Te va a hacer caso Pero evangelio es Dios ya se acercó A ti Y te escucha Porque eres su hijo No por lo que has hecho Sino por lo que Jesús Hizo por ti Religión Religión es Primero obedece Luego Dios te oye Evangelio es Dios ya te oye Y te va a ayudar A obedecer Religión es Haz todo Haz todo bien Y luego Dios Va a tener comunión Contigo Evangelio es Ten comunión Con Dios Por la fe Y te va a ayudar A hacerlo de más bien Es el evangelio Yo lo diría así Comunión con Dios No es el premio Por ser un buen cristiano Comunión con Dios Es el camino Para ser un buen cristiano Comunión con Dios No es el premio Por salir del hoyo Del lodo de pecado Comunión es el lazo Que me saca Del hoyo Comunión no es la recompensa Por ser obediente a Dios Ay estoy tan obediente Dios me ha recompensado No, no No es eso Comunión me ayuda A escuchar Y obedecer La voz de Dios ¿Tiene sentido esto? Si yo quiero animarte El día de hoy Ten comunión con Dios ¿Por qué? Porque la comunión Va a crear un fundamento Donde puedes escuchar La comunicación La instrucción de Dios Y si escuchas La instrucción de Dios Vas a tener bendiciones ¿Tiene sentido esto? Ahora Andrés ¿Cómo tenemos comunión con Dios? Bueno Qué bueno que preguntaste Porque la verdad es que Algunos creen que es algo Muy místico ¿No? Como Uy esta persona tiene Mucha comunión Como que Como que una nube De pronto la atrapa A las seis de la mañana Cada mañana Se levanta cantando Sublime gracia Y cuánta comunión Y pensamos que es algo Místico así Y la verdad es que no En Mateo 6 Jesús nos da Así se le conocen En el mundo de teología Nos da en Mateo 6 Jesús nos da Tres disciplinas espirituales Disciplinas Ejercicios espirituales El primero dice Cuando sean generosos Háganlo en secreto Su padre que los ve en secreto Los recompensará Dos Cuando oren Háganlo con su puerta cerrada Y su padre que los ve en secreto Los recompensará Número tres Cuando ayunen Las tres disciplinas espirituales Que crean un fundamento O un marco de comunión con Dios Es la generosidad La oración Y el ayuno Qué interesante Que son las tres cosas Que generan comunión Con cualquier otra persona La generosidad De abrazos De palabras De regalos De lo que sea Oraciones Hablar Tiempo Tiempo Y tres Ayunar Con Dios es ayunar Pero con Dios es comer Hola Si o no Qué interesante Dice Ustedes practican eso Con sus amigos En la tierra Practíquenlo conmigo Así se hacen amigos En la tierra Generosidad Hablar Tiempo Y comer Hagan Lo mismo conmigo Pero en lugar de comer Coman de mi palabra Ayunen de alimentos Comen Orar Hablen conmigo Y sean generosos Conmigo Pónganme en primer lugar La comunión O la amistad Más importante De tu vida Es la que tienes Con el Espíritu Santo Y este año Nos estoy Llamando A más vida Nos estoy Llamando A mí A mi familia A todo Más vida A que empecemos El año Practicando Estas tres Disciplinas Espirituales De generosidad De oración Y de ayuno Yo sé que parece Como una gran cosa Y parece complicado Y es como cuando Estás aprendiendo Chino Por primera vez No entiendes Ni una palabra Ahora es como ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué generosidad? Ayuda Pero te voy a dar Una clave Que yo tengo 27 años Aprendiendo Estas tres cosas Desde los 18 años Te voy a dar Una clave De cómo De cómo le vamos A hacer juntos Y te vamos A ayudar Número uno Es la única clave Es esta Es simplemente Desarrolla Un plan Eso Desarrolla Un plan O sea Tienes que ser Intencional Es todo Andrés Acabo de cumplir 45 años Hace unos días Tengo 27 años Caminando con Cristo Y soy más amigo De Cristo No porque soy Mejor persona Simplemente porque He practicado Estos tres Ejercicios espirituales Solamente ¿Y cómo lo he hecho? Con un plan Un plan Es todo Tiene un plan Para ser generoso Tiene un plan Para orar Y tiene un plan Para ayudar Número dos Tiene un plan Para orar Tiene un plan Para orar Ahora ¿Cuántos esposos Y esposas Saben que Si no planean Bien La noche De cita O de comer O del café No sucede O sea A veces pasa Por espontáneo Pero si no lo planea Uno bien No pasa Te gana el tiempo Es la verdad Tienes que planearlo Si no planeas Orar Nunca vas a orar Es la verdad O va a ser una oración Una vida de oración Muy muy débil Entonces Tenemos un plan Yo por ejemplo Ya tengo años Orando todos los días Y tengo un plan Hoy en día Yo todos los días Salgo a caminar Y tengo un plan De oración diario Un plan Para ser generoso Un plan Para orar Si tú Haces este plan De 21 días Te va a ayudar A tener un hábito De oración El resto del año Y tiene un plan También Número 3 Para ayunar Yo sé Cuando hablamos De ayunar O sea Es como que Ay no Ayunar Pero Sabes Yo quiero retarte A que lo veas No como No como algo Que te va a ser Más santo O que Dios Te va a amar más O que va a ser Súper espiritual O el cristiano De primer nivel No, no, no Para nada eso Simplemente es Generar Mayor comunión Con Dios Ser amigo de Dios A lo mejor Tu plan puede ser Un día a la semana Estas tres semanas O dos días Martes y jueves O tres días Lunes, miércoles Y viernes O un alimento Al día Mi punto es que Haz un plan Porque si haces un plan Entonces vas a poder Ayunar Orar Ser generoso El asunto es este Que si queremos Ver a Dios Hacer cosas Por su Espíritu ¿Cuántos lo están creyendo Este año? Por su Espíritu Bendiciones Por su Espíritu Puertas abiertas Por su Espíritu Cosas sorprendentes Por su Espíritu Familiares y amigos Venir a Cristo Por su Espíritu Si vamos a hacer cosas Por su Espíritu Necesitamos tener Instrucciones De su Espíritu Y para las instrucciones Necesitamos comunión Con su Espíritu Y para comunión Necesitamos Disciplinas espirituales Pero Que lo primero del año Primer temporada del año Digamos Señor Mi primera bendición Este año Antes de cualquier otro plan Mi primera bendición Es mi comunión contigo Pon a Dios Pon a Dios primero Y ve como Dios Te va a sorprender Este 2022 Amén Vamos a orar juntos Señor te doy gracias Por esta palabra Señor gracias Porque Oramos Ayunamos Damos No para ser salvos Eso ya Tú Nos lo Compraste En la cruz del Calvario Nuestra salvación Y nuestro perdón Pero hacemos estas cosas Para tener comunión Y queremos comunión Y amistad contigo Porque queremos Escucharte Tus instrucciones Tu presencia Y queremos Tus palabras Y tus instrucciones Porque queremos Que se haga tu voluntad Ver tus bendiciones Disfrutar La vida que tienes Para nosotros Así que Dios Danos un plan Háblanos Algunos que aún No tienen un plan Para su generosidad Te pido Espíritu Santo Que les des una impresión En su corazón De la cantidad Que tú quieres Que cada quien dé A los que no han hecho Un plan para oración Te pido Dios Que les hables Que les des la convicción Que no sea algo forzado Pero que tú les des La convicción De hacer un plan Esos 21 días Y para ayunar También Señor Te pido que Que nos invites Al ayuno Que pongas un deseo El querer Como el hacer Para pasar tiempo Contigo estos días En el nombre De Cristo Jesús Todos decimos Amén Quiero invitarte A que te suscribas A nuestro canal De YouTube Y no te pierdas Mensajes Como este Que estás viendo No dejes pasar La oportunidad De estar conectado Con nosotros Y de recibir Palabra de Dios Acá en el canal De YouTube Altyazı M.K. Gracias por ver el video.